bueno ya saben que pueden suscribirse a mi canal y activar el botón de las notificaciones para que sean los primeros en enterarse cuando suba un nuevo vídeo hola amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión les voy a compartir una macro vale decir para generar el archivo de texto para importar al plataforma de clara fácil en esta ocasión viene a ser este archivo el cual lo van a poder descargar a través del link que va a estar en la descripción del vídeo este archivo contiene tres hojas 4 con la información general pero los demás tres son también macros por ejemplo para comprobantes de percepción o cuando el comprobante de pago también es el comprobante de percepción vale decir la percepción está dentro de la factura y por último la macro para generar comprobantes de retención lo primero que tenemos que llenar es en la ventana o la hoja de información general el RUC y el periodo en formato año y mes una vez que llenamos esto podemos llenar cualquiera de estos tres hojas el que necesitemos en el momento estas dos hojas ya les había compartido en un vídeo anterior y ahora le agregué esta macro para generar los comprobantes de retención que incluye los los anteriores macros para percepciones también entonces en esta tercera hoja de comprobantes de retención lo que necesitamos llenar básicamente es dos partes datos del comprobante de retención y los datos del documento de referencia del comprobante de retención en los datos del comprobante de retención vamos a necesitar el RUC del agente de retención la serie del comprobante de retención número del comprobante de retención fecha de emisión y el monto de comprobante de retención en el caso que el comprobante de retención esté referido a dos o más facturas o comprobantes de pago se llena el importe que sea retenido por el comprobante referido por ejemplo en este caso estoy poniendo que este comprobante de retención por ejemplo en este caso estoy poniendo que este comprobante de retención el número 660 está referido a todos estos comprobantes de pago o todas estas facturas entonces tengo que llenar en el monto del comprobante de retención el importe que haya sido retenido por esta factura y así sucesivamente por las siguientes facturas en el caso que el comprobante de retención solo solo sea por un comprobante de pago vale decir por una sola factura se ingresa en una sola fila en el campo de datos del documento de referencia se llena básicamente los datos del comprobante de pago vale decir en este caso facturas en el cual va a ir el tipo de comprobante de pago generalmente son facturas la serie número fecha de emisión y el importe total del comprobante de pago ahora para generar el archivo texto una vez que hayamos llenado el archivo de texto como les expliqué en anteriores videos cuando compartí la macro de percepciones el archivo de texto se va a generar en la raíz donde esté guardado o descargado esta macro vale decir que en este caso nos va a generar en el escritorio pues vamos a comprobar clicamos en en el botón generar txt aceptamos y nos vamos a escritorio y ya tenemos el archivo de texto listo para importar a la plataforma de sunat este archivo lo reconoce tanto como la plataforma web que vendría a ser este así como la plataforma para escritorio o para pc mis declaraciones que vendría a ser este pues bien vamos a probarlo con la plataforma web ingresamos vamos a ingresar con la clave sol dentro de la plataforma mis declaraciones y pagos nos vamos a igb renta mensual el formulario 621 tenemos que ingresar el periodo en este caso es agosto solo por cuestiones didácticas vamos a poner que vamos a presentar una declaración sin movimientos para ya no estar llenando cero en las demás casillas y que automáticamente se llene cero luego nos vamos hasta la última pestaña que vendría a ser determinación de la deuda en el cual vamos a encontrar la casilla 179 que está referido a las retenciones del periodo clicamos en la casilla 179 algunas retenciones nos van a aparecer automáticamente en la casilla 686 pero en este caso vamos a importar las retenciones y para ello clicamos en la casilla 687 luego nos dirigimos a la ruta del archivo que en este caso vendría a ser el escritorio en el escritorio vamos a encontrar el archivo de texto que es esta que acabamos de generar con la macro seleccionamos y clicamos en abrir como se puede visualizar tenemos el resultado de la importación registros cargados 3d y registros rechazados 0 clicamos en guardar aceptamos y en la casilla 179 ya tendríamos las retenciones del periodo que hemos importado a través del archivo de texto que hemos generado con la macro que les estoy compartiendo como vieron si funciona la macro y eso sería todo por este vídeo espero les sirva de mucha ayuda este archivo está bien